Picando las noticias, picando las noticias, en Pégate y Ana con el Pachá, en su nueva temporada. Eso es Picando la Noticia. Señores, sigue el conflicto en Ato del Medio, Montecristi, específicamente en El Limón. Esta comunidad por año ha venido trabajando, ha venido reclamándole al señor presidente de la República, Luis Abinader, que vaya en su auxilio. Pero en esta ocasión se da la situación de que ha sido totalmente militarizada. Y en el día de ayer los moradores de esta comunidad cerraron totalmente el paso de toda esta autovía. Ahí podemos ver cómo ellos dicen que van a tener que sacar cadáveres porque no los sacan de su terreno. Así que, presidente Luis Abinader, póngase los pantalones, que hace tiempo usted lo dejó caer. Así que vaya, por favor, en auxilio de esta comunidad porque no podemos permitir que una comunidad trabajadora definan de quién son los terrenos por una vez, de una vez y por todas. Y decirle a la procuradora Miriam Germán, con todo el respeto que merece, vaya a esta comunidad y diga por fin de quién son los terrenos para que la sangre no corra en la comunidad de Ato del Medio. Este es Picando la Noticia. Esto es El Alma y la Voz del Pueblo. Seguimos con el gran contenido de Pega Tigana con El Pachá. Yo soy llamado directamente al presidente de la República. Eso va a traer mucha sangre y mucha muerte. Eso va a traer problemas. Hay un vínculo de un empresario de Santiago. Yo todavía quiero aguantar un poquito el nombre. Ya voy a resolver lo de Rolling, Santiago, Las Águiles. No quiero como meterme en conflicto. Ahí vamos a morir de 300 a 500 personas. ¿Cómo pocas? Mi papá Federico Crespo, que yo amo mucho, un hombre muy valioso. Con Emilio Ángeles fuimos una vez al ID, al ID, al ID de Tomás Hernández. Y había una gente que ven en su pausa una tierra del viejo, hermano. Y Tomás Hernández le dijo una sola cosa. Don Federico, usted es papá de Pachá. Ahora, ¿qué usted quiere? ¿Ver gente muerta o qué hace? Me dice, no, no, yo no quiero sangre, yo no quiero muerte. Pues mire, deje eso así. Y de que apareció una tierrita y una permutica que nos dieron por allá por Montaplata y ni fuimos por ahí. Pero cuando a mí me hablan de sangre y de muerte, ¿tú no ves cómo yo estoy aliado a los haitianos? Yo no quiero problemas. No, es que queremos paz. Entonces esa gente va a ver muchísimas muertes ahí. Yo vi un video que hay uno que nos dice, aquí vamos a muerto hoy. No. Y nos vamos a matar hoy. Esa persona dijo ayer que si el presidente no sea persona aquí, míralo ahí. Ese hombre lo van a matar, lo van a tomar. Llorando, lo dijo. Que si el presidente no da un ultimato o Miriam Germán se acerca aquí a la comunidad de acto del medio, ellos mismos van a tomar carta en el asunto. ¿Y de qué manera que ustedes van a tener que mandar las ambulancias para recoger los cadáveres? Ustedes me hablan que Luis Abinader tiene un 60. Pero yo no sé a dónde. O yo estoy en otro mundo. ¿Tú crees que esa gente va a votar por Luis Abinader, que le quiten esa tierrita? No va a votar por... Entonces, ¿a dónde hay 60 de Luis? Que yo no lo entiendo, yo no lo veo a dónde que está. Dale, explicando la noticia con la bella y talentosa Maribel desde Montecristi para el Mundo Poncha. Súper máchima. PICANDO LAS NOTICIAS PICANDO LAS NOTICIAS ENVÍGATE Y ANA CON EL PACHÁ EN SU NUEVA TEMPORADA